Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Di con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino aunque sé que he de extrañarlo Ahí te remito un regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me habré ido con mi pena delirante Esas tos y uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero, se las guardas a tu amante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!